Considerado como una de las figuras de la cultura mexicana, que se ha vuelto referente y símbolo del país. Su legado continúa a través de sus canciones, películas e interpretaciones, y su recuerdo sigue muy presente. En Canal 22 rendimos un homenaje al ídolo inmortal, Pedro Infante, con una programación especial. Los que hicieron nuestro cine, La Oveja Negra. ¡Saca tu pistola y defiéndete! Domingo, 14.30 horas, y lunes, a partir de las 18 horas. Memoria viva de ciertos días, el día que murió Pedro Infante. Indescriptible lo que se vio ese día. Seguido de Los que hicieron nuestro cine, dos tipos de cuidado. ¡Alevántate! 67 Aniversario Luctuoso de Pedro Infante. Domingo 14 y lunes 15 de abril. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Consulta nuestra cartelera.